Antes de los titulares, ya está en nuestros estudios el empresario Henry Shimabukuro, quien es uno de los investigados por el Ministerio Público por presuntos vínculos con un denominado Gabinete en la Sombra, que operó durante el gobierno de Pedro Castillo. Él es empresario, constructor y además fue funcionario de la DINI, Dirección de Inteligencia. Lo acompaña su abogado Juan José Herencia. A ambos, por supuesto, le damos la bienvenida y les agradecemos por su gentileza. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Shimabukuro? Muy bien, buenas tardes. Doctor Herencia, buenas tardes. Acérquese un poquito más, por favor, al micrófono. A ver, señor Shimabukuro, ¿por qué usted decidió el día de hoy acogerse al silencio ante la Comisión de Defensa del Congreso? Y también, ¿por qué usted dice que su captura, su detención, ha sido una cortina de humo? A ver, para empezar, el día 28 de esta semana, yo me había percatado que dos vehículos y una moto de inteligencia me estuvieron siguiendo en la Panamericana. Me estaba dirigiendo al centro de Lima, a la altura del puente de Atocongo. Me hace la intervención un vehículo del 105, donde solamente me pide mi documento de identidad, que es el DNI. No me dice el por qué me detiene, ni me pide la licencia de conducir, ni el documento del vehículo. Le entrego mi DNI y se va detrás del patrullero, donde había vehículos de inteligencia. Posteriormente, me dice que tenga una orden de captura y me lleva a la comisaría de Sagitario. Es decir, usted nos está diciendo que no se trataba de una intervención cualquiera. No, por supuesto que no, señorita. Bueno, luego, cuando estuve en la comisaría de Sagitario, me hicieron el acta a la 1 con 45 aproximadamente. Se había terminado. Ya deberían haberme llevado al médico legista para posteriormente ponerme a disposición de requisitoria. Sin embargo, tuvieron que esperar que aparezca el comandante general Angulo con el teniente general Choi a las 5 y tanto de la tarde para hacer todo un show político y mediático. Pero, perdón, usted tenía una orden de grado de fuerza de parte del Congreso de la República. Correcto. Para asistir. Por eso la detención. Por eso la detención. Y, a ver, le preguntaba también, ¿por qué cree que su captura fue una cortina de humo o es una cortina de humo? Bueno, es una cortina de humo, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que está sucediendo. Los tres poderes, el Estado que habían conspirado anteriormente para tirarse el gobierno del presidente Castillo, hoy en día están en una pugna de poder y de pelea. Tanto la señora Patricia Benavides, como la señora Chirinos, como la señora usurpadora Dina Baluarte, se están peleando por el poder y están saliendo cada vez más pruebas y audios donde ellos pertenecen a una organización criminal. Claro, pero digamos, ¿qué pruebas tiene usted, señor Chemabucuro, para decir que se trata justamente de una cortina de humo? Correcto. El día de ayer yo debía haber asistido a la comisión del Congreso. No querían recibirme. Han esperado hasta el día de hoy, a la misma hora, que la señora Patricia Benavides tenía una citación en el Congreso. ¿Bajo qué argumentos no lo reciben en el Congreso? No querían recibirme, simplemente. Incluso el magistrado, donde yo estuve detenido, se incomodó, dijo, bueno, yo ya cumplí con mi trabajo, se lo entrego en el Congreso y ustedes vean, no han querido recibirme. Hoy día, cuando ha terminado la comisión, terminó la comisión con la señora Patricia Benavides, en el mandato del magistrado dice, pónganse en libertad una vez que termine la sesión del Congreso. Sin embargo, la señora Chirinos ordenó a la policía que me vuelvan a arrestar. Ella no es juez, no es magistrada. Y me volvieron a ingrietar para llevarme de nuevo al juzgado. Y eso es ilegal, incorrecto, abuso del poder. Ya, pero usted dice que, o sea, quiero entenderlo. Usted dice que lo programan para hoy, para tapar la atención en el caso de Patricia Benavides. Pero, ¿cómo así saca usted esa conclusión? Porque todo coincide en la fecha y en la hora. Ya. Claro, pero estamos hablando de la comisión de defensa, que era la citación que usted tenía. Claro, por supuesto, pero la señora Patricia Benavides también tenía que asistir a la otra comisión. Pero ya había... Claro, pero esa comisión es distinta. Claro, donde no asistió, pero el ente de la prensa se enfocó solamente en mi persona. No, permítame decir, disculpe que le diga eso, pero todos los medios han estado en la cobertura de la comisión de fiscalización. Pero hasta que terminó, ¿no? Obviamente, terminó la comisión, obviamente tienen que ir... Pero se necesita, usted sabe cómo es el gobierno, cómo maneja el aparato del Estado. Se necesita mucha cortina de humo para tapar todo lo que está sucediendo. A ver, nos dice cortina de humo en su citación para hoy en el Congreso de la República, en la comisión de defensa. Nos dice también que había un seguimiento y que por eso se le interviene en el puente a Tocongo, en San Juan de Miraflores. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas están... Más allá de lo que usted diga, que todo coincide. Muchas veces puede coincidir, pero... y se requiere siempre una prueba. Bueno, ellos alegan que mi situación de detención estaba desde junio. Sin embargo, en varias oportunidades a mí me han detenido en la calle, como cualquier ciudadano, me han pedido mi documento de identidad. Yo los he presentado y no figuraba orden de captura. Porque justo el día 28 aparece en el sistema. Pero lo que sí, y leo con toda franqueza, señor Shimabukuro, me parece quizás discutible, es su argumento de que esto es una especie de cortina de humo y que se le coloca a usted en una citación al mismo tiempo que la fiscal de la Nación Patricia Benavides. O sea, eso no le parece muy subjetivo. Es mi apreciación, ¿no? Es lo que yo percibo. Pero para decir algo así tan serio como cortina de humo hay que tener pruebas. ¿Para qué va un comandante general, jefe de la máxima entidad de la policía y el segundo a mando, a la comisaría sagitario solamente a tomarse una foto conmigo y a salir a declarar que ya me capturó? ¿Eso qué es? ¿Es el labor de la policía? No, de la policía. ¿Y qué hace el comandante general ahí? O sea, que tan importante soy para que vaya a verme y el segundo a mando. Bueno, usted ha sido uno de los aportantes a la campaña de la quien es ahora la presidenta que viene a volvarte y en su momento Pedro Castillo, que también estuvo en la presidencia. Si solamente es una orden de captura, debían haberme llevado inmediatamente al sistema que corresponde. ¿Y por qué se niega a declarar en la comisión de defensa? Porque yo no tengo nada que declarar, mucho menos las preguntas que hace la señora Patricia Chirinos. Ella está... Pero ella es la presidenta de la comisión de defensa, por lo tanto la encargada de hacer las preguntas. Puede hacer millones de preguntas, yo también tengo el derecho de guardar silencio y tampoco le pensaba contestar porque ella está siendo investigada ante la propia fiscalía que pertenece a una organización criminal junto con liderada con la fiscal de la nación. Entonces, ¿con qué derecho, con qué moral ella me va a venir a hacer preguntas? Ya, pero también le preguntaron a usted otros congresistas. Que también pertenece... El congresista Aragón... Claro, que también está involucrado. José Cueto... Por supuesto, el congresista José Cueto no me ha hecho ni una pregunta. Solamente el congresista Aragón... ¿Qué habla? Bueno, es que ya el congresista que habla. La única congresista que yo he visto ahí que prácticamente se le podría llamar señora congresista es la doctora Susa Alparedes, ¿no? Que no me ha hecho ni una pregunta. Pero los demás congresistas yo no tengo por qué contestar. Si ella le hubiese hecho la pregunta, sí contestaba. Por supuesto, porque no está involucrada en ninguna investigación. Los demás están investigados. No puedo. ¿Con qué moral me pueden hacer preguntas a mí? Ok, pero es una cuestión de también, y eso hay que aceptarlo, respetar la institucionalidad del Congreso. Por supuesto que se respeta. Por más que usted tenga discrepancias con una parlamentaria, por más de su comportamiento, pero hay que respetar la institucionalidad del Congreso. ¿No le parece? ¿Y ellos lo respetan? No lo respetan. Ellos mismos no lo respetan. Entonces, ¿cómo piden a un ciudadano que lo respete? Ellos no respetan ni a la población ni a la institución. Entonces, yo no debo respetarlos tampoco. ¿No hubiese sido mejor el responder para aclarar todo lo concerniente? Por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, usted ha acudido a declarar sobre sus viajes en el avión presidencial con destino a Chiclayo en junio del 2022, donde se presume que habría viajado con el sobrino del exmandatario, con el señor Fray Vázquez Castillo. Y este último ya se entraba en calidad. Para decir, o sea, a ver, ¿podría usted aclarar este tema? Ya que no lo aclaró en el caso. Ya, bueno, ya que no lo aclaré, lo puedo aclarar acá. El señor Fray Vázquez Castillo nunca viajó con nosotros. Y eso se demostró porque la Fiscalía luego fue a intervenir el grupo número 8, pidió la Cámara de Seguridad y nunca estuvo Fray Vázquez, estuvo sus otros sobrinos. O sea, el señor Fray Vázquez nunca viajó con nosotros. Y las demás preguntas no tenía por qué contestarlo porque ya hay una carpeta reservada que la propia Fiscal Marita Barreto, la Fiscal Kelina Hanampa, la Fiscal Susana Cari, ya me han hecho las preguntas y yo ya he respondido. ¿Usted ha colaborado con la Fiscalía? No, yo no colaboro, señorita. Yo respondo solamente las preguntas que me hacen. ¿Y ha entregado información, como lo señaló hace unos meses? Estando aquí, lo recuerdo perfectamente, usted dijo, pronto voy a entregar información, documentos a la Fiscalía. Por supuesto, pero todo en contra de la señora Dina Baluarte. ¿Sí la entregó? Por supuesto, que la Fiscalía lo tenga guardado es otra cosa. ¿Y se ratifica como su aportante de campaña? ¿Me ratifico? Yo siempre le he dicho que sí. Ella creo que hace poco en los medios salió a decir que no tenía ni para el pasaje. Por supuesto, nunca tenía plata ni para el pasaje ni para la gaseosa. ¿Ya recuerda cuánto dinero le dio más o menos a la campaña de Pedro Castillo y de Dina Baluarte? No, diga Pedro Castillo, yo nunca he aportado al presidente Castillo, a la señora de Dina Baluarte. Solo de Dina Baluarte. Sí, por supuesto, yo se lo he dicho. ¿Le dio directamente dinero? Por supuesto. ¿Directamente a ella? Yo ya he declarado todo y mis aportes están bancarizados, están con factura. ¿Cuánto aportó la campaña? Todo está en una carpeta que yo he declarado. Sí, ya sé, pero ¿cuánto aportó la campaña? Es que tendría que pedir la carpeta. ¿Un cálculo? Un cálculo, ya se tendrá que ver en su debido momento, saldrá a la luz. ¿Y por qué ella niega su relación con, o sea, cercanía con usted? Imagínese, ¿no? Ella niega mi cercanía, sin embargo, en mi carro iba la señora Dina Baluarte adelante, su hermano Nicanor atrás, íbamos de aquí para allá, los llevaba, viajaba en el avión a mi costado, íbamos de viaje, yo era el que cubría todos los gastos. Pregúntenle a la señora, ¿por qué me niega más bien ahora? La hipótesis fiscal es también la siguiente, usted fue parte de una especie de plan para un sistema de inteligencia paralelo, esto con el fin de vigilar o hostigar a los enemigos de Pedro Castillo. Hostigar, no, es una palabra, creo que fuera de contexto, a las personas no se les puede hostigar, ni a mi entra, como lo está haciendo este gobierno. Es la hipótesis fiscal, no lo digo yo. Claro, que solamente era para detectar, solamente, se detecta y eso es todo. O sea, ¿existió ese plan paralelo? Nunca existió plan paralelo. ¿Ese sistema paralelo de inteligencia? Nunca hubo otro sistema de inteligencia, no puede haber otro sistema de inteligencia, porque aquí en el Perú el sistema de inteligencia que la DIGEMI y la DINI ya lo hubiesen sabido. ¿Y de qué clase de apoyo entonces estamos hablando? Porque usted lo que le ofrecen es eso, formar parte de un grupo de apoyo, ya llamémoslo así, pero ¿en qué sentido? ¿Qué me ofrece? Disculpe. ¿La presidenta Dina Boluarte? Ella me ofrece cuando se termina la segunda vuelta y gana las elecciones, ella me ofrece pertenecer a un grupo paralelo de apoyo y soporte para ella, para su gestión como ministra del MINIS, de la Constitución Social. ¿Y su labor iba a ser cuál? No lo sabía porque no lo acepté, lo rechacé. ¿Por qué lo rechazó? Le pido, señor Chimabucuro, disculpe, le pido por favor que nos espere un minuto, tenemos que cumplir con la publicidad y luego retornamos nuestra conversación con usted, por favor. RPP, la voz de todo el Perú, con Henry Chimabucuro, ex asesor de Pedro Castillo y según él ha señalado también aportante a la campaña de Dina Boluarte, la actual presidenta. Investigada en estos momentos, según se señala, por el uso de las aeronaves, de las Fuerzas Armadas por Actividades No Oficiales. Usted no acudió hoy al Congreso de la República, ante la Comisión de Defensa no declaró. Hubo un altercado con el congresista Aragón. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Porque se habla de algunas amenazas y nos señala usted además que su salida en Marrocada es un tema que lo van a ver legalmente. Por supuesto. En otras palabras, ¿usted lo retó a debatir, a terminar las cosas en la calle? No, yo creo que el congresista Aragón se asaltó, le subió la presión o la preocupación porque su nombre y ha pedido figura en la relación de la organización criminal de la señora Patricia Benavides. Yo creo que él estuvo un poco nervioso, se saltó, me amenazó, me dijo que nos vamos a ver en la calle. Ahí está en el video. Él es el que me ha amenazado. Lo que yo he visto en el video es que él responde a una supuesta expresión suya porque lo mira y dice, ah, ya, ok, está bien, ya, usted dice, debatamos en la calle, pues le acepto, debatamos en la calle. Eso de debatir, bueno, es un deseo. ¿Qué le dijo usted? ¿No le dijo nada? No le dije nada. Yo lo único que he respondido cada pregunta que ellos me hacían, he respondido en mantener mi silencio. Él hizo un gesto y simplemente me amenazó, me dijo que nos veremos en la calle. Bueno, no sé de qué calle habla. Yo lo espero que me diga la dirección, la avenida, fuera del Congreso. Yo creo que el señor está un poco nervioso, se le ha subido la presión, está temeroso porque yo podré ser detenido una, dos, tres veces políticamente, posiblemente, pero no voy a ir preso como ellos. Ellos sí van a ir sentenciados cuando se les acabe el poder del Congreso. Pero usted dice, a ver, usted dice, no les he respondido porque, bueno, están investigados por este tema. Pero ocurre que usted también está investigado. O sea, usted sabe que una investigación no los hace culpables. Así es. No hay una sentencia. Por eso mismo. Entonces, ¿no hubiese sido mejor para usted, para usted, digo, por el tema de la verdad y la transparencia, responder a las preguntas de los congresistas, si usted dice que tiene la razón? Es que esas preguntas ya me lo han preguntado en la Fiscalía. Pero es otro foro. Pero por eso mismo. No, por eso mismo. Por eso, está en la Fiscalía. Puede hacerlo. Usted tiene derecho a guardarse silencio. Yo tengo el derecho de guardar silencio, en declararme en su urgencia, en rebeldía, ante un poder que no lo considero poder del Estado. Claro, pero hace instantes nos ha dicho que a las preguntas directamente de la presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirino, sin embargo, si otro congresista que usted considera sí le debería hacer preguntas, ahí sí responde. Por supuesto que sí. Las preguntas que se podrían contestar. Las otras preguntas que no se podrían, no las puedo contestar. O sea, todas las preguntas que le hicieron hoy, ¿no las podía contestar? Algunas sí y otras no. No quiso responderlas. No quise responder. ¿Y no va a colaborar, digamos, con la Comisión de Defensa? ¿Esa es su decisión? ¿No va a responder? ¿No va a volver a acudir? Ya, yo he hecho mis declaraciones. Todas las preguntas que me han hecho, y más preguntas, ante la Fiscalía. Ya está en una carpeta fiscal reservada y investigada. Yo quería hacer una pregunta al doctor Herencia, Juan José Herencia, que es abogado de Henry Shimabukuro. Ha contado su patrocinado un incidente con Patricia Chirinos. ¿Ustedes están pensando en tomar alguna acción legal contra ella? Bueno, sí estamos pensando en tomar una acción legal, ya que el comportamiento de la presidenta, Patricia Chirinos, para nosotros ha sido inapropiado. Primero, empezando, cuando yo expuse que mi patrocinado tiene el derecho de guardar silencio, me cortó la palabra. Y segundo, cuando mi patrocinado termina la sesión, ha debido ser puesto en libertad de inmediata. Tal como lo indica la resolución emitida por el 19 de juzgado de investigación preparatoria por el señor magistrado. ¿Y qué ocurre en ese momento? La presidenta de Patricia Chirinos indica, señala, que a mi patrocinado lo lleven esposado, así como vino. ¿Es ella quien da la orden? Claro, se lo escucha, ahí está en el video, ahí está, deja constancia, deja constancia en el video. ¿Qué medidas va a tomar, legalmente? Bueno, vamos a poner la denuncia hasta la instancia correspondiente, ¿no?, ante la Comisión de Ética. Una precisión, señor Shimabukuro. Usted ya ha entregado todas las evidencias o pruebas que involucran en este caso a la presidenta. ¿Dina Boluarte? Por supuesto. ¿Qué tipo de pruebas son? Todas las pruebas. Audios, fotografías, chat, documentos. ¿Sobre los aportes también? Todo. ¿Audios directamente con ella? Claro, por supuesto. ¿Audios suyos con Dina Boluarte? Claro, conversaciones de chat. ¿Cuál es el tenor, por ejemplo, de alguna conversación importante que ha entregado? Yo no podría ahorita difundir eso porque está en una investigación. ¿Pero se trataría de dinero? Pronto saldrá a la luz, ¿no? La verdad va a salir a la luz, así como está saliendo poco a poco todo lo que están haciendo este poder nefasto, ¿no?, de gobierno, insurpador, genocida, que prácticamente se pusieron de acuerdo para sacarlo al presidente Castillo. Y yo creo que pronto, pronto saldrá el presidente Castillo en libertad porque prácticamente quien lo hace la detención, quien emite el documento de la prisión preventiva, hoy en día pertenece a una organización criminal. Entonces, eso está prohibido en este país. ¿Cómo me va a juzgar una fiscal de la nación perteneciendo a una presunta organización criminal? Usted está criticando, por ejemplo, a congresistas que están en investigaciones, ¿cierto? Correcto. Que no tienen autoridad, iremos, para ejercer el cargo. No tienen moral. El señor Pedro Castillo también está siendo investigado y juzgado. ¿No está en la misma condición? Está siendo... Usted dice que está indebidamente, ¿no?, que ha habido un golpe de Estado. En realidad, quien intentó hacer el golpe de Estado fue Pedro Castillo. Bueno, eso es... Con un mensaje del 7 de diciembre, cuando no había motivos para cerrar el Congreso. Eso es lo que usted está diciendo, pero podría ser una proclama lo que se ha dicho y simplemente ha sido todo un complot y una conspiración. Correcto. Lo que dice la Constitución. La Constitución dice que un golpe de Estado es levantarse en armas. Y el presidente nunca se levantó en armas. Más bien, lo apuntaron con un arma. No disolver el Congreso sin fundamento. El llamado a las Fuerzas Armadas, a las instituciones, a las agrupaciones, a los ronderos. ¿Qué es eso? Es una proclama. Solamente. Pero no es un golpe de Estado. Pero, señor, intenta disolver el Congreso de manera... Intenta, usted lo ha dicho. Intenta. Es que evidentemente no contó con el apoyo. No, es que nunca hubo apoyo. Nunca coordinó con las Fuerzas Armadas, ni con los congresistas, ni con los ministros, ni con los ronderos. Nunca se reunió, nunca planeó para poder ejecutar un golpe de Estado. Porque los mismos generales y las mismas personas en la institución han salido a hablar que nunca hubo una coordinación. Y todas las denuncias sobre presuntos actos de corrupción, en ese sentido, no está en la misma situación. Si hay pruebas, la fiscal tendría que demostrar, como hoy en día la Fiscal Suprema está demostrando que sí hay pruebas en contra de la señora Patricia Benavides y algunos congresistas, sacando documentos. Hasta el día de hoy no sacan pruebas. Están en la investigación. En la investigación, pero no hay pruebas. Pero, sin embargo, sí hay pruebas en contra de la señora Patricia Benavides, de la señora Dina Baluarte. Eso también está en investigación. En investigación, pero con pruebas que están saliendo a la luz. Audios, videos, chao. Eso se llama pruebas. Del señor presidente de la República, hasta el día de hoy no sale ninguna prueba. Bueno, y eso le hace creer que va a salir libre. Por supuesto, tiene que salir libre, ¿no? Bueno, es opinión suya. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. Por su presencia en los estudios de RPP. Y también al doctor Juan José Herencia.